Música Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven a mi corazón Música Yo te canto, yo te canto Yo te amo, yo te amo Yo te canto, yo te canto Yo te amo, yo te amo Música Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón Y fin sin el sol Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón 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 Ven a mi corazón